... ...hombre siempre que llegáramos al... ...al acuerdo de bien que en Melilla de España... ...y que nos lleváramos como siempre como hermanos, con familia... ...hombre que se arregle todo... ...como rico que se arregle, que las fronteras las abran... ...y que pidan la documentación... ...porque después se van a meter gente... ...que no tienen documentación y después pasa lo que pasa... ...coches rotos, cristales y todo lo que pide por medio se lo lleva... ...hombre a mí me gustaría que... ...arreglaran lo de las fronteras, eso es lo primero... ...y luego que las cosas fuesen mejor de lo que están... ...que no hubiese tanto tráfico de gente, como hay ni... ...ni cosas así... ...mejor que se abra la frontera... ...por una parte, tengo mucha familia... ...tengo a mi madre que está ahí, que tengo... ...todos los días, cada vez que salgo... ...pues tres horas para salir, tres horas para entrar... ...pues una barbaridad, eso mucho... ...a mí me gustaría que se abra... ...que serían unidos como había antes... ...España y Marruecos juntos, ¿sabes?... ...creo que sobre todo, y teniendo en cuenta que estamos en Melilla... ...lo más importante es el tema de la frontera... ...que creo que es una de las mayores preocupaciones... ...que está teniendo ahora la ciudadanía... ...en mi caso no me afecta tanto... ...porque no tengo tanto interés en ese desplazamiento... ...pero creo que eso es lo que le interesa a la mayoría de los ciudadanos... ...hombre, sobre todo por la situación de Melilla... ...la frontera comercial... ...y bueno, y esa incertidumbre que tenemos siempre con... ...las peticiones de Marruecos, que quedara claro... ...nos dijeran exactamente cómo quedaríamos... ...porque estaban hablando de una cosa soberanía... ...necesitamos saber eso y lo que se habla en profundidad". "...pues que cumpliera la legalidad internacional... ...y se dejara de... ...de abrir o cerrar el grifo de la inmigración clandestina... ...por motivos políticos". "...primero que Marruecos dejase clara la españolidad de Ceuta y de Melilla... ...por supuesto, y luego una regularización... ...en sentido de igualdad mutua... ...para el paso de personas y vehículos en la frontera... ...ese sería principalmente lo referente a la ciudad ese". "...pues no lo sé". "...el tema de las fronteras un poco". "...o con las fronteras, no sé... ...es que no... ...me pillas así un poco desorbitado, de verdad". "...me imagino que hay muchas familias sufriendo... ...por lo menos yo lo veo por las redes sociales... ...esa cantidad de horas que se tienen ahí esas familias... ...tanto para pasar como para entrar... ...deberían de regularizar un poquito la situación... ...yo creo que se le está yendo de las manos al gobierno". "...pues que sea... ...que haya una buena relación... ...y hasta que mejoren sus relaciones... ...y que solucione el problema que tenemos... ...aquí, en la frontera". "...pues que bueno, que las fronteras queden... ...como han estado toda la vida... ...y que el gobierno que tenemos... ...por favor, no intente que desaparezca Melilla... ...de España". "...no, no sé, no sé... ...la verdad es que no tengo mucho conocimiento... ...de los problemas que hay en la relación... ...entonces simplemente, bueno... ...que se lleven bien y ya está... ...no, nada más". "...que arregle la frontera, claro... ...que la gente que pase y todo". "...y ya está." 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 "...y ya está."